El Tribunal Supremo rebaja a la mitad la condena de abuso sexual por docamientos a cuatro menores al ser más beneficiosa la nueva ley. Tribunal Superior de Justicia de Galicia, la Audiencia de Pontevedra rebaja cinco años la pena a un condenado por una agresión sexual en aplicación de la nueva ley. Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, la Audiencia de Cantabria modifica las penas a dos condenados por dos agresiones sexuales tras la reforma del Código Penal. La Audiencia Provincial de Segovia rebaja la pena impuesta a un condenado por agresión sexual tras la reforma del Código Penal. Andalucía, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía modifica la pena a un condenado por agresión sexual tras la reforma del Código Penal. La Audiencia Provincial de Orense, en el marco de una ejecución de sentencia, rebaja en un año una condena por un intento de agresión sexual en aplicación de la nueva ley. Murcia, la sala civil y penal modifica la pena a un condenado por tentativa de agresión sexual tras la reforma del Código Penal. La reduce para adecuarla a la ley de garantía integral de libertad sexual, en la medida en que resulta más beneficiosa. Primera sentencia en Cataluña que impone una pena menor por la ley del solo sí es sí. La Audiencia de Girona dicta dos años y medio de cárcel por violar a su pareja al aplicar la nueva normativa. La Fiscalía estaba pidiendo 12 años. Podría estar así el tiempo que me queda de intervención, señora Segovia, porque ya van 60 condenados que han visto rebajada su condena, que se han visto beneficiados por esa ley nefasta que han aprobado desde su grupo con la ley del solo sí es sí. Así que yo les digo una cosa, les digo una cosa, señores de Podemos. Primero, arreglen sus chapuzas legislativas que está dejando a depredadores sexuales en la calle. Y luego, si eso, vienen aquí a darnos instrucciones a los demás de cómo proteger a las mujeres.